Hola, soy Alejandra Koglan y estás en mi casa que es tu casa y hoy vamos a hacer unas banderillas. Bueno, vamos a hacer toda una mesita de dulces chiquita para el 14 de febrero. Entonces vamos a hacer una banderilla y vamos a empezar por humedecer el palillo para hacer el agujero. Ale, ¿por qué humedecemos los palillos? Para que no rasguen el bombón. Bueno, primero vamos a hacer los hoyitos para nuestra banderilla y luego vamos a colocar ya la banderilla en el palito grande. Muy bien, para hacer nuestra banderilla de nuestra pequeña mesa de dulces vamos a usar dos reguiletes rosas, dos blancos y un corazón. Entonces primero vamos a poner nuestro reguilete rosa, vamos a buscar el orificio, aquí está. Y hay que fijarse que el corazón no salga el piquito. Nada más tú lo tocas y dices, oh ya me picó, pero que no salga. Y listo, ya tenemos nuestra primera parte de la mesa de dulces del 14 de febrero, las banderillas. Bueno, pues ahora vamos a hacer el segundo postre, que es una galleta de estas de que las ponen en los helados. Entonces les vamos a poner una capita de chocolate blanco. Oye, Ale, mi chocolate blanco venía como amarillito. Ay, sí, el mío también, lo pintamos. ¿Con qué lo pintas? Con pintura vegetal especial para grasa. Oye, pero me quedó muy espeso. ¿Cómo hago para que mi chocolate no me fluye como el tuyo? Fíjense cómo fluye. Y otros fluyen más. O cuando están calientes fluyen más. Ah, pues les ponemos un poquito de aceite de coco. Bien, el de chocolate, el chocolate café siempre fluye más. Es que todo lo vamos a hacer en chocolate blanco y café. Estos los voy a quitar porque lo que vamos a hacer es que las vamos a rayar. Entonces fíjense bien. Primero voy a hacer una prueba aquí. Porque no sé qué tan caliente o líquido está mi chocolate. Entonces tengo que ver si... Ah, sí está bueno. Entonces... Si quieres hacer muchas, pues las juntas. Así. Una vez, ¿se acuerdan? Les hice unas galletas de... Unas galletas. ¡Ah! Qué loca. Unas fresas. Y las junté. Y miren, este color está bien chulo de bonito. ¿Qué me pasa? Hoy que estoy como chistosita. A ver, si está así de espeso, es... O le falta un poco de calor o le podemos poner un poquito de aceite de coco. Pero no, miren, raya bonito. Este colorcito así salmón está bonito para el 14 de febrero. A la blanca le vamos a poner... Bueno, un poquito, ¿eh? No, estas barbaridades. Y pues con esto damos por terminadas nuestras galletitas para la charola amorosa. Ahora viene nuestro tercer dulce que vamos a hacer. Saqué aquí un rosita que me gustó porque ya... Como que el color salmón viene en nuestro tercer color y ya hicimos un rosita que me gustó más que el otro que no me encantaba. Y estos son unos pressles. Están muy de moda ahorita. Los vas a ver en muchísimas, muchísimas mesas de dulces. Vamos a poner un poquito de rojo. Si no quieres desperdiciar tanto chocolate como yo ahorita... Pues los juntas más. Entonces recuerda, chocolate derretido, baño María. Si le falta liquidez a tu chocolate, le pones un poquito de aceite de coco y listo. Bueno, como la otra la arruiné, queridos seguidores. Pues ahorita voy a hacer una pruebita. Vamos a ver qué tal queda una galletita así confundante. No, hombre, se ve padrísimo. Y esta es una galleta más de corazones. Lo que sigue es hacer unos caramelos de estos bastoncitos de Navidad que por ahí teníamos. Y pues los vas a poner así juntos para que se calienten en el horno y se peguen así muy lindos y te salgan unos corazoncitos. Pero tienes que tener mucho cuidado porque si los descuidas, te puede pasar lo que a mí me pasó. Que los dejé tanto tiempo en el horno que se me borraron los corazoncitos. Pero sí, en algún momento logramos que sucediera. Tuvimos dos corazoncitos. Quiero decirte que de todos los caramelos que tenía, que me habían sobrado de Navidad, me salieron solo dos para la mesa de dulces. Unos pocos minutos en un horno precalentado, lo calientas el horno, lo apagas, pones la charola con papel encerado y acomodas los caramelos bien juntitos. Y los dejas ahí, pero como viste, no los debes de dejar mucho rato. Bueno, pues ya tenemos aquí listísimo. Tenemos un smoothie de blueberry y uno de café con leche. Y estábamos aquí haciendo broma de que algunos se tomarían el smoothie y yo me tomaría el de café. Y bueno, es el regalo que los dejo a su imaginación. Y pues ya, listos. En sus marcas, listos, fuera, vamos a arreglar esta maravillosa mesa de dulces. Bueno, no es mesa de dulces. Es una noche. No me hagan reír. Me estoy riendo solita. Este, está increíble. De verdad, estoy así gozándolo por ustedes. Gracias por todos mis preciosísimos seguidores que me tienen que contar cómo hicieron su mesa de dulces preciosa. ¿Qué tal se la pasaron? Cuéntenos todo, por favor. Ay, estas no les platiqué, pero son unas paletitas de, de crunch. Bueno, así de crispies con chocolate. Ya no nos cabe, qué emocionante. Oh, ya leí cómo se hace el, el smoothie de café. Ah, pues es café con leche. Ok, pues tú ya sabes si le pones azuquita, de stevia, azúcar moscavado. Ya sabes. Eso con lo que lo endulzas, miel. Todas estas cositas maravillosas. No, no le apaguen porque tengo algo más sorpresivo que poner. Que nadie había visto que tenemos por aquí. Que me encanta, me encanta, me encanta. Les tengo una sorpresa aquí a los chicos que son unos frutitos de blueberries. Ay, estos higos que son fantásticos. Ya están cortados para estar platicando y abrir ese regalo. Ay, qué será, qué emoción. Bueno, hasta yo estoy emocionada. Entonces, pues ya saben chicos, los que tienen negocio, pues nada más hay que calcular cuánto costó hacer las cosas. Los que lo quieren hacer para casa, para una sorpresa con los novios. Y pues bueno, creo que esto ya quedó, quedó muy hermoso. Con el regalito, acá más fresitas. Los higos, los corazones de menta, los corazones de orejitas. No, bueno, este es un lujo, un lujo queridos. Y quiero que nos platiquen aquí al canal de la Casa de Alejandra. Recuerden, soy Alejandra Coglan y están en mi casa, que es su casa.